¿Qué tal gente? Bienvenidos a este pequeño podcast, bueno aquí estamos revisando rápidamente cómo terminan quedando los porcentajes más altos de la quiniela de ProGol 2202, gracias por acompañarnos y rápidamente, revisamos todo esto, tengo San Luis enfrentando a Santos Laguna, el local parte favorito en un 56.25%, 19.36% por el empate, Santos Laguna está en un 24.39%, después tienes Pumas enfrentando a Chivas, el local parte favorito en un 46.99%, su porcentaje por el empate viene siendo el segundo más alto que vas a encontrar aquí, 28.64% y Chivas está en un 24.37%, recuerden que las últimas cuatro semanas los empates han estado escasos dentro de la quiniela, después tengo Tigres enfrentando a América, el visitante parte favorito en un 40.50%, su porcentaje por el empate viene siendo el cuarto más alto que vas a encontrar aquí, o es el tercero, no mentira, es el tercero 26.35%, Tigres está en un 33.15%, después tienes Rayo Vallecano enfrentando a Girona, el equipo visitante parte favorito en un 47.63%, 19.04% por el empate, Rayo Vallecano está en un 33.33%, después tienes Sevilla enfrentando al Betis, el equipo local parte favorito en un 47.09%, 24.65% por el empate y el Betis está en un 28.26%, continuamos, tengo el Habsburgo enfrentando al Hoffenheim, un partido bastante parejo para local o visitante parejo para local o visitante, el visitante parte ligeramente favorito en un 38.78%, 24.28% por el empate, 36.94% por el local, como lo dije, es el partido más parejo para local o visitante, continuamos, tengo el Verde Bremen enfrentando al Frankfurt, por el equipo visitante parte favorito en un 54.50%, 19.48% por el empate, el Verde Bremen está en un 26.02%, después tienes la Lazio enfrentando a Roma, el equipo local parte favorito en un 41.70%, en un 41.70%, 26.32% por el empate, este viene siendo el cuarto porcentaje por el empate más alto que vas a encontrar aquí, y la Roma está en un 31.98%, después tienes el Mets enfrentando al Nantes, el equipo visitante parte ligeramente favorito en un 37.72%, su porcentaje por el empate es el más alto que vas a encontrar aquí, 30.83% y el Mets está en un 31.45%, después tienes el Lens enfrentando al Marsella, el equipo local parte favorito en un 45.51% por el empate, Marsella está en un 33.68%, después tienes el Wallwick enfrentando al Wallhead, el equipo visitante parte favorito en un 43.98%, 24.85% por el empate, el Wallwick está en un 31.17%, después tienes Estrela enfrentando al Moirense, el equipo visitante parte ligeramente favorito en un 39.54%, 35.64% por el local, 24.82% por el empate, continuamos tengo el Bragantino enfrentando a Botafogo, el local parte favorito en un 47.93%, 20.59% por el empate, Botafogo está en un 31.58% y ya para cerrar la quinera sencilla tienes el Gen enfrentando al Anderlecht, el equipo local parte favorito en un 53.10%, 22.65% por el empate, el Anderlecht está en un 24.25%, entonces esto chicos, así nos termina quedando los porcentajes más altos de la quinera sencilla de ProBall 2202, revisemos qué pasa rápidamente con el tema de la revancha, vale gente, revisemos qué pasa con el tema de la revancha, tengo México enfrentando a Alemania, sub 17, el equipo visitante parte ligeramente favorito en un 38.13%, pero el local y el empate están muy altos, 37.57% por el local y su porcentaje por el empate está en un 24.30%, con lo cual es el segundo porcentaje por el empate más alto que vas a encontrar aquí, después tienes Tijuana enfrentando a Pachuca, el equipo local parte favorito en un 61.75%, 19.22% por el empate, Pachuca está en un 19.03%, después tienes Querétaro enfrentando a Monterrey, el equipo visitante parte muy favorito en un 63.15%, 17.88% por el empate, Querétaro está en un 18.97%, después tienes Cruz Azul enfrentando a Puebla, el equipo local parte favorito en un 51%, pero honestamente a pesar de que Polita está en un 26.60%, 26.60%, no lo puedes llegar a descartar en lo más mínimo, puede ser una de las sorpresas de la revancha, 22.40% por el empate, después tiene León enfrentando a FC Juárez, el local parte favorito en un 77.20%, 12.66% por el empate, Juárez está en un 10.14%, después tienes el Stuttgart enfrentando al Borussia Dortmund, el equipo visitante parte favorito en un 51.65%, 22.32% por el empate, 26.03% por la victoria del local, y después ya para cerrar esto tenemos la U Católica enfrentando al lado de Chile, el local parte favorito en un 42.03%, pero su porcentaje por el empate es el más alto que vas a encontrar aquí, 30.91% y el equipo visitante está en un 27.06%, entonces esto chicos, estos son los porcentajes más altos que vas a encontrar en los Momios de ProBall, 2.202, cuídense mucho, pásenlo bastante bien, hasta luego.